La subprefecta provincial de Huancayo, Carmela Correa Velásquez, juramentó como coordinadora de la Mesa de Concertación para Lucha contra la Pobreza de Junín. El cardenal Pedro Barreto Jimeno realizó la juramentación a la coordinadora de la Mesa de Concertación que tendrá el periodo 2019-2021. A su vez, el subcoordinador de la Mesa de Concertación es el señor Santiago Mendoza Fernández, presidente de la Federación Regional de Personas con Discapacidad de la región. En ese sentido, el cardenal Pedro fue encargado de presidir la ceremonia de juramentación mencionando que es necesario escuchar, dialogar y actuar de manera conjunta y articulada todos los que conforman la sociedad civil para buscar el bien común de las personas que se encuentran en la extrema pobreza. Junín tiene muchos problemas. Es una región con alrededor de un millón y medio de habitantes y hay muchos problemas. Uno de ellos, y el más fuerte que tenemos, es la violencia contra la mujer que existe en nuestra región. Según las cifras del Poder Judicial y del CEN, nuestra región está en el segundo lugar después de Lima. Pero si nosotros equiparamos el número de habitantes que tiene Lima, con el número de habitantes que tenemos en Junín, nos damos con la triste realidad de que Junín sería el lugar que tiene más violencia contra la mujer, más abusos sexuales, más machismo, no hay equidad de género, no hay igualdad de oportunidades. Y en ello va a radicar el apoyo de todas las instituciones presentes aquí. Se planifica realizar reuniones mensuales en las cuales se tocarán los principales temas donde la región Junín ocupa los primeros lugares en los casos de anemia, violencia familiar y actos de corrupción. De corrupción de funcionarios es una tristeza y es una vergüenza. ¿Cómo es posible que estemos en tercer lugar a nivel nacional de corrupción? Tenemos que tener una lucha frontal contra la corrupción y en ese sentido vamos a trabajar de la mano. Va a haber reuniones mensuales de todo el ser del Comité Ejecutivo Regional para ver esta problemática. Como me preguntaban, no tenemos muchos presupuestos, pero tenemos ganas y tenemos acción. Y las cosas con gestión, acción y ganas se cumplen. De la misma manera también tenemos apoyo de algunas ONGs que han estado presentes acá y vamos a refugiar a otras, inclusive a gobiernos internacionales que nos puedan apoyar y nos puedan ayudar a disminuir estas cifras. Asimismo señaló que son 20 a 30 casos, los cuales fueron registrados en el tema de violencia contra la mujer, los cuales fueron direccionados hacia las entidades pertinentes, quienes de forma articulada buscarán que estos índices se reduzcan. Cada mes aproximadamente nosotros tenemos desde el mes de enero hemos tenido entre 20 y 30 casos aproximadamente de violencia contra la mujer que han sido canalizados a la entidad correspondiente. Y en ese sentido es por eso que vamos a trabajar de la mano y vamos a llamar la próxima semana a todas las entidades que están involucradas en este tema, llámese fiscalía, llámese policía, poder judicial, sus prefecturas y también a las personas, a las víctimas que han sufrido, para poder con ellos evaluar cómo podemos hacer más efectivo la actuación, la efectividad y la eficacia frente a estos casos y poder disminuir los índices de violencia contra la mujer.